Hubo también manifestaciones de apoyo y buenos deseos, como el que nos brindó el ícono de la televisión colombiana, don Fernando González Pacheco. Muy lindo y muy grato para mí, lo digo con toda sinceridad, poder darme el vitrinazo, porque así es, en un nuevo canal de televisión. Puri TV, de purificación, hace mucho tiempo no voy a purificación, lo confieso, he ido unas tres o cuatro veces. Yo lo único que quisiera decirles a todos ustedes, los que van a disfrutar de Puri TV, el canal comunitario del sur del Tolima, no, otra vez, porque es más bruto que es para hablar, eso también me lo puede poner. Otra vez, a ver. Muy lindo y muy grato para mí, lo digo con toda sinceridad, poderme dirigir a los televidentes de Puri TV, el canal comunitario de purificación, del sur del Tolima. Y digo muy lindo, porque aunque hace mucho tiempo no voy a purificación, he estado unas tres o cuatro veces, es muy grato, muy agradable poder saludar gente de tierra firme, de tierra colombiana, de gente querida, como es la gente del Tolima, especialmente de purificación. ¿Qué les pudiera decir yo después de darme la oportunidad de este vitrinazo? Yo creo que le he dado lata ya a los colombianos en todos los canales posibles. Me faltaba Puri TV, pues aquí estoy dándoles el latazo. Quieran lo suyo, ese es mi consejo. Seguramente este canal, y que conste que lo digo con toda, absolutamente, absoluta franqueza, no va a ser de tanto tamaño como los canales privados grandes o los canales nacionales, pero es el canal de ustedes, es el canal que ustedes hacen, es el canal que va dirigido a lo de ustedes, para ustedes y con ustedes. Por eso mi consejo es eso, quieran su canal, aprecien su canal, sepan que eso es de ustedes, de tal modo que desde aquí, y ojalá un día pueda hacerlo allá en los propios estudios de Puri TV, mi saludo muy cordial. Para las damitas de purificación, si se aguantan, un beso. Para los caballeros, aguántenselo o no, un abrazo y muchas gracias.